¡Hola! ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Tenemos un muy buen programa. Quédense con nosotros. Vamos ya con los temas de hoy. Escandalosas. La revista con Carmen Barbieri y Moria Kazan, que tanto éxito tuvo este año en Mar del Plata, llega a la calle Corrientes. Make a Wish celebró el Día Internacional del Deseo rematando 29 caballitos de madera intervenidos. Y Cocalai presentó una edición limitada de botellas también intervenidas. Roberto Piazza sorprendió con su desfile, siempre teatral y con su estilo especial. City Gold presentó el programa de hoteles boutique más selecto, solo para clientes con muchos beneficios. Doctora Belia Lemmel. ¿Cómo reducir la adiposidad localizada sin bisturí? Daniel Tangona. El Synergy. El super aparato para los mejores gimnasios. Lo más novedoso. El entrenamiento funcional. Marcela Tauro. Ernestina Páez renunció a desayuno americano. Bueno, ¿vuelve Pamela? ¿Qué pasa con CQC? Y Susana, seguro, está otra vez los lunes en Telefe. Escandalosa. La revista de Carmen Barbieri y Moria Kazan, que tanto éxito tuvo en Mar del Plata, se estrenó ya en Buenos Aires en el Teatro Tabariz. Fui el día del estreno. Se las recomiendo. La idea de Carmen de convocar a Moria para trabajar juntas y sumar dio resultado. Música Es el éxito del verano. Llega a Buenos Aires a acá el Tabariz, la producción de Faroni. Y es un espectáculo que más que una revista, es más parecido a una review francesa, y una review de Las Vegas. El musical, el grande musical, con los que eran las grandes revistas de antes. Y solamente con el estilo que tiene Carmen y Moria juntas, bueno, que es un espectáculo maravilloso como espectáculo. ¿Cómo hicieron para juntarlas las dos? ¿Cómo hicieron para convencerlas? Porque estaban medias peleadas No, se costó reunirlas, era como cuando Romá hizo Nélida y Zulma hace muchos años, escándalo creo juntar Son las dos divas máximas creo que tiene la revista Portenia y son las máximas Es decir, juntar a las dos es difícil, están maravillosas en el escenario El sketch que hacen juntas en los cuadros musicales es maravilloso Si tuviera que elegirles un hombre para estar con ellas, un novio, ¿con qué tipo de hombre las vería? Mirá, tiene que ser alguien que todavía no ha nacido, porque sería uno parecido con el que me gustaba a mí ¿Con qué tipo de hombre las verías? ¡Wow! A ver, a ver, son dos mujeres muy sensibles, muy profesionales Dan la sensación de muy autosuficientes y demás, pero en definitiva yo creo que toda mujer como ellas Necesito un hombre cálido, sensible, protector y nada, también que colabore un poco con la olla Si tuvieras que elegirle un novio a las dos, ¿con qué tipo de hombre las verías? Con Tristan, a las dos conmigo ¿Qué das? Te vería que está tu mujer Sí, ahora se lo digo ¿Qué tipo de mujer, qué tipo de hombre me gusta a mí para Mori y Carmen? Me elige a las dos, me gustó yo ¿Se pone celosa? No, para nada No, lo conocí así, así que Bueno, acá estamos con un super aparato para la gimnasia Que tiene que ser obviamente tan grande, no puede ser en el hogar Contanos cómo se llama el aparato Bueno, Synergy, esto llegó para quedarse en lo que es entrenamiento funcional Viste que están los mega super gimnasios que son increíbles Bueno, ahora viene el gimnasio Boutique, el que vos vas a poner conmigo Entonces vamos a necesitar esto Y yo tengo un capo, un gran amigazo, el dueño de todo esto Preséntese, profesor ¿Cómo te vas, Cecilia? Gabriel Orbuch, soy el representante de Life Fitness Life Fitness es la marca número uno del mundo Y es la que fabrica este aparato tan revolucionario Que como dijo Daniel, se llama Synergy Contanos un poquito qué es lo que hace Synergy Synergy es un aparato múltiple Donde se hace básicamente entrenamiento funcional Pero por primera vez con un hardware O sea, una máquina que contempla y contiene Todos los elementos para entrenamiento funcional Por ejemplo Por ejemplo, aquí tenemos un rebotador, un trampolín Donde se arrojan pelotas Tenemos una polea doble para hacer todo tipo de ejercicios Tenemos banda de TRX Entrenamiento en suspensión Box Tenemos una bolsa de box Para interactuar Tenemos también del otro lado Una plataforma biométrica Para salto Para salto Potencia, fuerza Exactamente Todo contenido en un solo aparato Donde se dan clases Ya sea individuales o múltiples Con mucha gente Y para, por último La gimnasia funcional Qué diferencia tiene con la gimnasia con aparatos normal Para recordar Hablalo, Gaby El entrenamiento funcional es un entrenamiento Más enfocado en un deporte específico O en movimientos de la vida diaria Circuitados Claro Y además que no es un... Para un... Ejercicio que hacemos Movimiento que hacemos todos los días Pero ya tomado como ejercicio físico Vieron Vieron que se yo también Se ha hecho una atleta rumana Es los movimientos de la... No, yo quedé Termino la nota acá Basta Esto fue impresionante Basta Estamos grabando este programa En el showroom de Alvear Tower En Puerto Madero Nace un ícono en Buenos Aires Con la calidad y el prestigio Del Grupo Alvear La Comunidad Movistar Está en Facebook Ingresá en www.facebook.com Barra Comunidad Movistar Argentina Estamos en todo el continente Superando siempre un nuevo horizonte Grupo Sancor Seguros Donde otros ven riesgos Nosotros vemos soluciones Cumplimos 15 años Y lo celebramos inaugurando La nueva terminal B de Seiza Con una inversión de 570 millones de pesos Aeropuertos Argentina 2000 Soñamos con vos Auspicia este programa LAN El encanto de volar Muy cómodo este conjunto de María Vázquez Muy de moda Vuelven las camisas blancas y negras estampadas Lo acompaño con este pantalón elastizado Con detalles en gros Coca-Cola Light presentó una edición limitada De nuevos envases de la marca Que fueron intervenidos por artistas Que se inspiraron en regiones de todo el país Contanos de qué se trata este proyecto Bueno mira estamos en el lanzamiento Del proyecto de Coca-Cola Light De botellitas de edición limitada En donde 6 artistas de la Argentina Plasmaron su inspiración del vivir más liviano En los empaques de Coca-Cola Light Vivir más liviano es la propuesta de comunicación De la marca en donde proponemos simplemente Una actitud mucho más auténtica Y sin prejuicios para que realmente Uno vaya disfrutando de las cosas buenas de la vida Y obviamente disfrutando de una Coca-Cola Light 6 artistas que a cada uno le tocó una región diferente ¿A vos qué región te tocó? Me tocó la región Cuyana Una región que conozco mucho Que me gusta Ahí hay un cerro que se llama Cerro Los Siete Colores Y la verdad que me fue muy fácil representar la obra Porque como conozco el lugar Conozco la gente La gente en el norte es muy dulce Muy buena Muy bondadosa Muy amable Así que la verdad que me fue muy fácil hacer mi obra ¿Qué hiciste reflejar? Quería trabajar con el paisaje Hice varios animales de la zona Las Tunas Que son increíbles Hay como una variedad muy grande de Tunas en ese lugar Y el color de las montañas Después hay que entender que toda la zona Cuyana La parte de arriba La gente se viste con mucho color Y eso también le da como un paisaje Y se mezcla con el paisaje lo natural A mí me tocó la Patagonia Como para inspirarme Que es muy lindo Porque llevo varios años dibujando pingüinos Así que hay una pulsión hacia el sur También era fácil Porque por un lado tenés Coca-Cola light Por otro lado tenés mucho hielo ¿No? El glaciar Perito Moreno Da la sensación Coca-Cola más fácil Es como un matrimonio bastante fácil de armar Una nota especial para los interesados En reducir la adiposidad localizada del cuerpo En especial abdomen y muslos Se puede llegar a reducir hasta un 40% la zona tratada Fuimos a la clínica de dermatología y estética De la doctora Belia Lema Estamos hablando de un método Que es para adiposidad localizada Como dijiste Que reduce entre un 30 y un 40% De la zona tratada O sea que lo podemos hacer Una equivalencia a la lipoplastia no invasiva Este método por ser no invasivo Dura una hora el tratamiento Y salís como si no te hubieras hecho nada En comparación con la lipoaspiración Sabemos que las mega lipoaspiraciones Son la causa número uno de muerte en el quirófano Por descompensación En este caso vas a lograr la reducción de ese rollito De adiposidad localizada Que no se va con nada Ni ganca, gimnasia, ni 100 abdominales diarios Los flancos, los rollitos detrás de la espalda Que son tan femeninos, debajo del corpiño Son tan comunes Cara interna de muslo Toda esa zona donde hay esa adiposidad Que no la reducís con dietas ni con nada Esto consiste en un tratamiento con un aparato Ideado por dos médicos de la Universidad de Harvard Y el Hospital General de Massachusetts Que vieron que la grasa es muy sensible al frío Las células grasas Mucho más sensibles que la piel, los músculos y demás Al ver que la célula grasa muere Tiene una, digamos, la muerte celular programada por frío Este aparato lo que hace es un aplicador Que va a seccionar ese rollo Que nos molesta tanto Ese rollo al penetrar dentro del aplicador durante una hora Congela Y las células de grasa son eliminadas por el metabolismo natural Eso nos va a asegurar entre un 30 y un 40% Entre un mes y tres meses posterior al tratamiento Hoy estamos hablando de algo que se llama transformación corporal Que te lo voy a contar en otro momento Hay más de 500.000 pacientes tratados O sea que es todo un éxito Uso productos Silkey para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso Silkey, el secreto de las divas Sally Hansen, los nuevos esmaltes con maxi pincel Exclusiva tecnología para el cuidado de las uñas Sally Hansen, brillo y nutrición Me maquillo con productos Rimmel London Se los recomiendo Acá tengo la nueva máscara de pestañas Scandalize Show Off Peina, define y da volumen a las pestañas Silkey Dermoesthetic, nos trae del futuro Resplendizá el nanosfer Silkey Dermoesthetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel Uso relojes feroz, hoy tengo puesto el combinado Plata y acrílico Más modelos en Alto Palermo Además, buenísima billutería Marcela Tauro cuida su imagen en la clínica de medicina estética Doctora Diana Chugri Citi presenta Roberto Piazza presentó la colección de sus creaciones en el desfile Estaban representados todos los modelos clásicos de él Muy majestuosos y fundamentalmente para la noche Roberto Piazza a punto de empezar un nuevo desfile El nuevo y el más grande desfile de mi vida creo Porque 38 años de trayectoria o más Trabajando en trapos y vestidos y cristales y plumas Y todo el lujo que mi vieja cumplía 95 años ahora Y Eva 94 O sea que mirá si no voy a conocer En homenaje a Eva este desfile en la legislatura porteña Nombrémoslo Claro, Eva la mujer flor Cumple 94 años hoy Y estamos en el palacio de legislatura En esta cosa tan maravillosa Donde Eva trabajó Donde Eva se lució Esa foto que hay de Eva en un hogar de mármol Es acá mismo Allá atrás está el toalete de ella Es emocionante Y cuando me llaman de legislatura Para que yo cree una colección Que Eva me encarga a mí Para su cumpleaños Es como ¿Cómo de cuenta que vos estás vistiendo a Eva en la actualidad? Total y absolutamente Todo lo que van a ver es como que yo vistiera a una Eva De 20 años hasta 94 hoy a la noche Por eso paso por todos los estratos y todos los looks de las Evas Evitas, Evas, Evotas Y la gran Eva final ¿Cómo la vestirías? ¿Qué es? En general ¿Cómo la vestirías a Eva hoy en día? El glam máximo Super glam Siempre Eva fue al taller Y bueno hoy Vuelve todo el glam Lo que pasa es que en Europa se puede ver Acá no Acá ¿Qué íbamos a ver acá? ¿Qué significó para vos en tu vida? Me enamoré de esa mujer Me enamoré de ese carácter De golpear puertas Y patompas Esa mujer aguerrida Defensora Y lamento que se haya ido tan joven Esa es la pena máxima que me da Pero bueno Porque estaría acá Nos encontramos con Marcela Tauro Como siempre en Campo Bravo Allí hablamos de Ernestina Pais Y su renuncia a desayuno americano Si volvería Pamela Susana Jiménez eligió los lunes Para comenzar en TLC Y cómo fueron las primeras emisiones de CQC Bueno acá estamos en Campo Bravo Con Marcela Tauro Vamos a empezar con los chimentos de la casa De América Ay por favor Imagina ¿Qué pasó? Que se fue Bueno ataque de pánico Pobre sí Es verdad que feo Se da mucho en la televisión Muchos que no lo dicen Trabajando Que se lo aguantan Lo medican Y se agarra Ahora le dio el ataque de pánico Porque le dio O porque no le estaba yendo bien Y te pones nerviosa No le estaba yendo mal No le estaba yendo bien Lo que pasa es que Viste eso no lo podés Dicen que no lo podés medir O sea Polino me acuerdo que estuvo Viste Carmen Barthieri Y estaban al aire Viste que eso no sabes cuando Pobre entonces es un error Porque la verdad que dejar el trabajo Tan bueno porque está enferma Si no está bueno La verdad que no Ojalá que se reponga Y Pamela David no quiere No quiere conducir Porque no quiere ¿Vos estás segura? ¿Qué? ¿Vos estás segura que no vuelve Pamela? Yo leí o escuché Que no ya Ya no Porque no quería quedar Como que la vía La espada Y se había ido por ella Etcétera No, no No se fue por ella La verdad es que está con ataque de pánico Yo creo que Tarde o temprano va a terminar volviendo Pamela Creo que es así Porque ese es el problema de Pamela La verdad Vamos a ver Es el problema de Pamela Tiene que volver ella Va a volver Susana si volvió Susana Pero vuelve Vuelve este lunes Con Tutti El tema Buen día Me gusta mucho más lunes Lunes mejor Ganó ella Telefe Pero el tema no le gana el horario Porque en realidad Le están pidiendo 22.30 Sí Viste y Después de Claro porque viene bien El rating Y ella no quiere Y se le parece muy tarde Para esa hora Bueno pero está bien Pero bueno Están negociando eso A último momento Para ver si Ella hasta ahora 22.30 Sí Viste pero Para ver si vecinos Ese día lo cambian de horario Y quiere ver si Ella va a las 21 Porque le parece muy tarde Para el horario de ella 22.30 A mí me parece bien Hasta las 22.30 Llegamos Susana Sí 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 Por la gente Cada vez se cuesta más tarde Mirta la apoyó Salió a apoyarla Pero me parece que la gente Se cuesta más tarde Así que sí Que se queda tranqui Los miércoles va a ser el millón El jueves del millón Pero en los días lunes Es el día que va Es el día con Que va a Casaya Con Tutti Con Tutti Porque estabas vos Sería No Pero le fue bien Es una buena medición Así que bien Me gustó Petinato Así que Hay que ver De acá dos semanas Vamos a hacer Se va a ir acomodando Se va a ir acomodando Y vamos a ver Por supuesto Y después otra cosa Que se decía Era viste que La pelea Sebastián Ortega Con Tinelli Que no le dejaba sacar Los chicos que se iban a Disney Bueno No al final Se los deja sacar Así que Un malentendido Empezaron el diálogo Con Guillermina Sebastián y Guillermina Y estaba revocado El permiso Pero ahora se lo hizo Así que Habemos viajes Se va el viaje a Disney Habemos viajes Con Tinelli Con todo Así que bárbaro Una buena para O sea que Tinelli Por el momento No empezará Porque las vacaciones Son en julio De empezar en agosto Y cada vez más tarde Me parece que se la va a pasar vieja En cuestión Bueno Que yo al sur Si aproveche a Tinelli Que aproveche Que el noviazgo ¿Cafecito de por medio? Ay vale ¿Podemos comer algo? Pasá por DemiCenter Depilación con cera ecológica Luz pulsada Y láser Belleza de manos y pies Conocer nuestros locales En demicenter.com Cuido mi pelo En pino de Rodríguez Peña Cecilia me lo lavó Elvira me lo peinó Y Daniela me hizo Shining Elijan siempre accesorios Dale de France Hoy todo perlas Lindísimo Muy cancheras Las botas de Bonifaz Sin shopping Mitad elastizadas Para todos los días Marketing Plus Internet para empresas Conocé el estudio De My Fit My Gen Que a través del ADN De tu saliva Te va a permitir Conocer el plan nutricional Y entrenamiento Para vos Movistar está atendiendo En Twitter Seguinos en www.twitter.com Barra Movistar Arc Presento City City World Presentó un programa De hoteles boutique Muy selecto Por toda Latinoamérica Solo para clientes Con importantes beneficios El placer de viajar Y conocer nuevos lugares Fátima contame Cuáles son los beneficios Que da City Gold En tema hoteles Bueno, los beneficios que damos Para nuestros clientes City Gold En el programa City Gold Boutique Hotel Program Son 20% descuento En la tarifa Del hotel El cliente Elite de City Gold Tiene un upgrade De habitación Cuando se aloja En cada uno De estos hoteles Tiene una experiencia Boutique Diseñada Especialmente Por cada uno Como hacer un masaje O una picada Viendo el lago Y seis potas Sin interés ¿Dónde se encuentran Estos hoteles localizados? En toda Latinoamérica En Brasil México Paraguay Uruguay Chile La verdad Que tiene una cobertura Muy grande ¿Y en nuestro país? Y en nuestro país En Argentina Sí, la verdad Que tenemos Una selección De los mejores hoteles Boutique de la Argentina Donde Tenemos el sello De calidad De BB8 The Best Boutique Hotel Que es el primer Sello de calidad De Latinoamérica Donde nos garantiza Un nivel De hoteles Cinco estrellas Justamente Es el hotel Boutique Que a nuestros clientes Les gusta Hospedarse Paulina Trotz No sé Pero me imagino Que siempre has viajado Mucho por tus padres ¿Cómo sos en el tema hoteles? ¿Cómo hacés para elegirlos? Bueno Pues siempre con mis padres Como íbamos por tiempo largo Íbamos a casas A partir de que conocí a mi marido Empezamos a viajar Un poco más De turismo Y ahí sí Empezar a elegir hoteles Yo creo que lo primero Que se ve Es La relación precio-calidad Eso para mí Es lo más importante De todo Porque hay muchos hoteles Muy, muy, muy Muy carísimos Que son obviamente Impresionantes Pero podés elegir algo No tan caro Pero que tenga Lo que vos necesitas Tampoco soy por ahí Una chica que busca Las mil y una exclusividades Pero con que tengas Ciertas cositas De si vas a la playa Siempre te gusta Que si el cuarto Da al mar O no da al mar Ese tipo de cosas De la vista Pero más que nada Yo creo que lo primero Que me fijo Es precio-calidad ¿Cómo sos Cuando viajas Para elegir un hotel? Para elegir un hotel Soy más bien práctica O sea Según la compañía Igual Si salgo con los chicos Práctica Quiero como Por ejemplo Si voy a la playa No mover el auto Que esté en la playa Entonces quizás A veces Los que están justo Sobre la playa No son tan lindos Como los que están Más lejos Pero la practicidad De no mover el auto Es como fundamental ¿Y en las ciudades? No Y en las ciudades Me gustan los hoteles Este Coquetos Me gustan A veces puedo Y a veces no Pero Que se yo Igual Hay algunas ciudades Tan bellas Como París O como Amsterdam Que a veces Quizás No elijo Un hotel Tan coqueto Porque son como Y guardate la plata Para almorzar Claro Y entonces me voy A los restaurantes Lindos O almorzar Y que se yo Hago como eso Según el lugar O si es verano Brasil No se que Si Tiene que ser como A full Porque tiene que tener Air acondicionado Esas cosas Pero contame Estás como de vacaciones Ahora después del éxito De Dulce Amor Este Si Igual empecé Antes de ayer Mis vacaciones Así que Estoy como nuevita Si Son unas vacaciones Este Vacaciones es un decir Porque toda tu vida Sigue andando En realidad Me despedí Afectivamente Pero de verdad Nosotros habíamos terminado Hace 15 días De grabar Y desde que terminé De grabar No paré Pero no paré Entonces Ahora digo Por Dios Quiero volver a trabajar Solamente para irme De mi casa A veces Me da mucho placer Otras Pero la verdad Es que Nada Soy como una especie De lo que hablábamos Antes Le explicamos a la señora Antes justo Estábamos hablando Que con los niños Pequeños Sos como un remisero De lujo Que voy Vengo Con el auto Los llevo Los traigo Los pongo Los plancitos Los amigos Y esas cosas Pero estoy disfrutando También de eso Make a Wish Celebró El Día Internacional Del Deseo Embanderando El Obelisco Y con un exitoso Remate De 29 caballitos De madera Intervenidos Make a Wish Es la organización Que se ocupa De cumplir Los sueños De chicos Con enfermedades Terminales Bueno Mónica La primera vez Que te veo En este año Para el programa Pero no es la primera vez Que Make a Wish Hace algo Pero ahora ¿Cuál es el motivo De esta reunión? Hoy es el Día Mundial De Make a Wish Se cumplen 33 años Del primer deseo cumplido Pensar Que una mamá Con su hijito Dio origen A todo esto Y que pasaron 33 años Y que entre todos Hemos cumplido 300.000 sueños Es algo Como para conmemorar Por eso estamos En el Obelisco Desde hace 3 días Esta noche Van a poder ver Iluminado El Planetario El Monumento A los Españoles La Pirámide de Mayo Todo en azul Hace 33 años Que el azul Representa Make a Wish Y bueno Este World Wish Day Para nosotros Tiene la importancia Que te conté Pero al mismo tiempo Es la oportunidad Para reconocer El mayor aporte Corporativo Individual Que hemos tenido En el 2012 Para hacer Una suelta De globos Que representan Los 4.500 sueños Que cumplimos En Argentina ¿Y los caballitos Los intervenidos? Los caballitos Intervenidos Fueron donados Por Juan Manuel Corzo Él estudia arquitectura Y tiene una maderera Muy importante En Entre Ríos Y fue muy lindo El contacto Porque Decidió hacer Estos caballitos Y invitar Y contagiar Con la idea De intervenir Los artistas De todo el país Así que hoy Tenemos representados En estos 28 caballitos Artistas De toda la Argentina Es una manera De difundir El arte De tantos artistas Que hay Fuera de Buenos Aires Y también Una manera De que la gente Se lleve Estos caballitos Mágicos Como hemos Decidido llamarlos Pensando que Con su ayuda Se están sumando Para cumplir sueños De muchos chicos ¿Qué sueños se te cumplió? Trato de que se me cumplan muchos Y trabajo mucho Para que pase eso Se me cumplieron dos sueños Muy importantes A nivel profesional Bueno Tener menage Hace 30 años Y a nivel personal Estoy logrando Que mi marido Juegue un poco menos Al golf Y que esté conmigo Sueño importante Sueño muy importante Evelyn Shane ¿Qué sueños se te cumplió? Y yo soy Susanita Así que se me cumplió El matrimonio Con un hombre fabuloso Y cinco hijos Y ahora un nieto ¿Qué más se puede pedir? El mayor sueño De una mujer ¿Qué deseos se te cumplió? A ver Que acabo de ser abuelastra Y sí Porque Lore Ya acaba de tener A Camila Hace muy poquitos días Y después Otro más Que Daniel me regaló Para mi cumpleaños Un perrito Un cachorro mortal ¿No había tenido un perrito? Sí Sí, sí, sí Pero La verdad que tenía ganas De tener otro Y bueno Me lo acabo de regalar Para el cumpleaños Se nos acaba el programa Pero antes les cuento Vuelve Movistar Free Music Con una sorpresa Para su público Porque Otra vez va a cantar Los fabulosos Cadillac La banda emblemática nacional Liderada por Vicentico Va a ser en septiembre Con un recital gratuito Para los clientes De la empresa En Figuero Alcorta Y Pampa En noviembre Se cierra el ciclo Con un festival musical En el Planetario Estuve en Mar del Plata Un beso muy grande A la gente de Viento en Popa Un restaurante riquísimo Pues siempre que voy A esa ciudad tan linda Y que me gusta tanto La visito Visito el restaurante Les mando un beso inmenso Y los espero sin falta La semana que viene Chao 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 Gracias.